¡Hola muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Ha llegado ese triste momento, ese que ocurre cada pocos años, en el que toca despedirse de la generación actual de consolas. Posiblemente esta haya sido la más controvertida por varias razones, que ha demostrado que la industria está cambiando y seguramente la que menos cantidad de títulos a destacar nos ha dejado. Pero a pesar de ello, hemos podido disfrutar de un buen puñado de juegos sobresalientes con los que pasarlo bien y también, a la vez, mal como es el caso de los que vienen a continuación. Vamos a repasar los mejores nombres del género de terror que han pasado por nuestras manos. Una buena manera de decir adiós a nuestra máquina e ir dándole la bienvenida a la PlayStation 5. Si queréis una segunda parte de este top, hacedmelo saber en los comentarios, al igual que lo que queráis decirme e importante, suscribíos si no lo estáis, si sois amantes del horror. Bienvenidos, bichos, a los 7 mejores juegos de terror de PlayStation 4. Comenzamos con más que un juego, una saga. Un nombre que llegó a finales de la generación anterior, siendo lanzado para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 para más tarde aparecer en las nuevas ediciones. The Evil Within es uno de esos survival horror que se echaban de menos en los últimos años, tomando elementos del muy añorado estilo de Silent Hill o los Resident Evil de generaciones atrás. Porque además de contar con una jugabilidad que contentaba a los más puristas y a cualquier tipo de jugador, su estilo visual, su diseño artístico y su cuidado puesta en escena lo convertían en un producto superlativo. Enemigos verdaderamente terroríficos, una historia profunda de la que queremos saber más y que se va enredando, un protagonista carismático y un universo propio salido de una pesadilla. Una pesadilla producto de la mente de Shinji Mikami y que, con su secuela, siguió expandiendo. Más grande y mejorado, con novedades importantes que hacían de The Evil Within 2, uno de los juegos de terror más completos de la generación. ¿Tú eres más del primero o del segundo? El siguiente juego de la lista os tengo que reconocer que es una debilidad especial. Creo que por mi fanatismo tanto a los videojuegos como al cine de terror y el continuo homenaje que plantea a este último. Until Dawn es un producto peculiar, sobre todo cuando se estrenó en su momento, ya que pone sobre la mesa una especie de drama interactivo, un survival horror diferente en el que el jugador, a base de un sistema de decisiones implementadas en el desarrollo de la aventura, puede ir cambiando el guión y el destino de los personajes protagonistas. Una elección de la que depende la vida del grupo de adolescentes envueltos en una pesadilla propia del cine de terror como he dicho antes. Todo empieza como un slasher en el que un asesino parece andar suelto, mientras se encuentra en una cabaña, pero que poco a poco todo va a ir tornando en algo mucho más sobrenatural y monstruoso, con sorpresas de todo tipo. Un producto muy rejugable, con unos gráficos espectaculares que siguen siendo de lo mejorcito de la PS4. Super Massive Games puso su sello en el género de una manera que pocas veces se había visto, con una jugabilidad original impactante y que continuaría con su saga de Dark Pictures con Man of Midian y Little Hope. Otra buena opción si te quedas con ganas de más Until Dawn. Es hora de hablar del que en su día fue el rey del terror en internet y de los streamings gracias a los sustos y al mal rollo que fue y que aún es capaz de dar. Estrenado en PC en 2013 y un año más tarde en PS4, Outlast es uno de los grandes nombres del miedo en la consola. Una pequeña compañía llamada Red Barrels crearía un auténtico monstruo, un éxito merecido gracias a ambientación, historia, por supuesto jugabilidad, con ese uso de la videocámara con la visión nocturna al más puro estilo fanfurish y claro está, el saber producir escalofríos, sobresaltos y botes en la silla como pocos. Las dos entregas de Outlast más el DLC del primero, Whistleblower, también imprescindible, son los más fuertes exponentes de la sensación de agobio, del miedo a la oscuridad y de la incertidumbre constante de no saber qué hay tras cada habitación. Uno de los nombres más importantes de la última década. Fue uno de los más esperados en su día desde que se anunció hasta que por fin vio la luz. Una de las franquicias más importantes de terror regresaba con una nueva entrega y cambiando totalmente todo lo que conocíamos de ella. Resident Evil 7 transformaba el horror zombie en tercera persona por una vista subjetiva en primera con todo un nuevo mundo por conocer. Y aunque ciertamente de Resident Evil tenía poco, consiguió ser un juegazo. Con una soberbia ambientación, un argumento por descubrir verdaderamente interesante, secretos, una familia de villanos a cual más perturbado y monstruoso, enemigos macabros, escenarios tenebrosos, sucios y oscuros llenos de identidad, una gran casa llena de misterios donde comenzamos el viaje y muchas sorpresas hasta su final. Para mí uno de los mejores juegos de toda la generación, el cual rejugué hace poco y volví a disfrutar muchísimo. Qué ganas, qué ganas de que llegue la parte 8, la cual promete volver a cambiar totalmente todo lo que conocemos. Puede que el tercer puesto del top parezca un infiltrado entre tanto gran título de renombre de la generación, pero la verdad es que es un pedazo de videojuego que nadie debería perderse. Soma. Una de las historias más potentes, bien escritas, bien desarrolladas e inteligentes de los últimos años. Un survival horror en primera persona de ciencia ficción que nos deja en una instalación futurista submarina y donde tendremos que descubrir qué hacemos allí, dónde estamos realmente y qué se esconde tras todo ese escenario en ruinas lleno de soledad y de muerte. Las sorpresas que nos tiene preparado el argumento de Soma os van a volar la cabeza. Frictional Games, responsables también de otros grandes títulos que perfectamente podían entrar en esta lista, como son la trilogía de Amnesia, crearían en 2015 una obra maestra temporal, lanzada para PC y PlayStation 4 y dos años más tarde para Xbox One. Claustrofóbico, en un lugar donde nos sentimos desarmados ante verdaderos peligros y seres que quieren acabar con nosotros. Una fuerte expresión de lo que es el terror psicológico a unos niveles inimaginables. Otro de los reyes del miedo de los últimos años y posiblemente el mejor videojuego de la saga Alien de todos los tiempos. Capaz de producirnos verdadero pavor y de torturarnos sabiendo que en cualquier momento puede ser nuestro fin. Isolation, que también fue lanzado para PS3 y Xbox 360 simultáneamente, nos sumerge en toda la magia y el universo cinematográfico del xenomorfo trasladando ese clima y atmósfera opresiva y terrorífica a nuestro mando. La experiencia más inmersiva del octavo pasajero que se puede encontrar nos mete de lleno en una nave en la que tenemos que lograr sobrevivir ya sabéis contra qué. Con un argumento conectado directamente con la franquicia Alien en la que tomamos el control de Amanda, hija de la teniente Ripley. Una maravilla, una delicia para los fans de las pelis, pero sobre todo uno de los mejores juegos de terror que han aparecido en la última década. Con un enemigo imprevisible que nos hace sentir amenazados hasta el final. Y ahora sí, para mí, y seguro que para muchos de vosotros también, el mejor juego de terror de PlayStation 4. Su espera se hizo eterna, pero sin duda mereció la pena. El ansiado remake de uno de los juegos que marcaron la infancia y la juventud de varios de los que estamos aquí. Resident Evil 2. Capcom cambiaba en esta nueva versión los fondos estáticos con vista isométrica a una tercera persona acorde con los nuevos tiempos, pero con toda la identidad del título de 1998. Y el resultado fue, y es, espectacular. Capaz de contentar a los que esperaban regresar a las infestadas y sucias calles de Raccoon City, como a los que nunca habían probado el clásico de la primera PlayStation. Más rápido, más dinámico, con momentos tan increíbles como aquellos de finales de los 90, pero con la potencia gráfica del motor creado para la séptima parte a todo su nivel que exprime todo lo que la PS4 puede llegar a dar. Y, si queréis más Resident Evil, el remake de la tercera parte de 2020, también es un pedazo de juego. Hay que reconocer que algo por debajo de esta segunda entrega, pero igualmente disfrutable. Esta generación ha sido extraña y un poco fría en cuanto a cantidad de títulos de calidad en comparación a las otras consolas anteriores, pero nos ha dejado verdaderas obras maestras como las que acabamos de mencionar. ¿Cuál es tu favorita? ¿Queréis parte 2? Lo que queráis, os leo en la caja de comentarios. Suscribíos si no lo estáis para no perderos nada relacionado con el horror y un like bueno ayuda mucho. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal, infinitas gracias de nuevo por el apoyo y os animo a los que no forméis parte aún a uniros para disfrutar de ventajas exclusivas. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!